apreciados estudiantes bienvenidos a la segunda unidad en el cual nos enfocaremos en los seguros de personas los seguros de personas veremos los diferentes tipos de seguros sus características además veremos los tipos de beneficiarios y el siniestro e indemnización les deseamos muchos éxitos en esta nueva unidad y no olviden consultar y preguntarle a su docente para aclarar las dudas inquietudes muchos éxitos